Tuyo es mi corazón, hoy sol de mi querer Hombre de mi ilusión, mi amor te consagré Mi vida le empelece una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le diste a tu Tuyo es mi corazón, hoy sol de mi querer Tuyo es todo mi ser, tu eres mi amor Y a todo el corazón te lo entregué Eres mi bebé, eres mi Dios, eres mi amor Música Tuyo es mi corazón, hoy sol de mi querer Tuyo es todo mi ser, tu eres mi amor Y a todo el corazón te lo entregué Eres mi bebé, eres mi Dios, eres mi amor Música Música